Muy buenas tardes. Vamos a empezar con la mesa número 8, filosofía latinoamericana. Los expositores son Pablo Solari, Universidad de Chile, también trabaja en la UDP. Su ponencia es Giannini y Millas, Políticas de la filiación, aporte a la cuestión del discípulo ACA. Y Germán Aguilera, no quiere que digamos ni grado ni filiación. Y su ponencia es el debate Barceló-Giannini en torno a la existencia de la filosofía chilena o latinoamericana. Y el profesor Estefan Salovic, de la Universidad de Alberto Hurtado y de la Universidad de Chile, se excusó porque se enfermó súbitamente con estos virus. Vamos a partir, Pablo. Vamos a partir entonces con Pablo Solari, Giannini y Millas, Políticas de la filiación, aporte a la cuestión del discípulo ACA. Gracias, Eva. Gracias a los organizadores por esta ocasión. Al inicio de su famosa conferencia inaugural en el Collège de France, Michel Foucault ponía de manifiesto aquel deseo de no tener que empezar. Dice Foucault, no querría tener que entrar yo mismo en este orden azaroso del discurso. Querría que me rodeara con una transparencia pasible, profunda, indefinidamente abierta, en la que otros responderían a mi espera. La conmemoración de Humberto Giannini que funda este coloquio conjura mágicamente, al menos para mí, ese peligro inútil al que nos disponemos con el tránsito desde el silencio del lenguaje, esa curiosa forma de intemperie en que acechan la arbitrariedad y el desatino. El nombre de Giannini evoca esa transparencia pasible, profunda, indefinidamente abierta, que pide aquel deseo descrito por Foucault. Quienes nos sentimos interpelados por ese nombre debemos atesorar este a priori de hospitalidad que desdramatiza el pasaje al habla, tan diferente de aquella solemnidad cetrina con que espera la institución al hablante. Es la amistosa absolución que propone Giannini, pero que nos deja de imponer también, sin severidad, medida o mesura sobre la palabra y su tono. Este sentido justiciero que redondea la relación con la palabra de Giannini se manifestaba en su gusto por las cuestiones disputatas, pero también, sobre todo, en una trayectoria como polemista, cuya crónica fue realizada hace poco por Ibarra, en el volumen de homenaje editado por la Universidad de Academia de Mínimo Cristiano. Debe destacarse ese rasgo para evitar dejar la imagen edulcorada de un Giannini insulso y somnoliento. Pues bien, me permito esta semblanza no solo porque me parece ajustada, sino por su efecto como lo que los retóricos llaman captatio benevolentia. Estimo necesaria esta maniobra por dos razones. Primero, porque en tricto rigor no vengo a hablar sobre Giannini, ni sobre una obra o tema o problema de Giannini, sino sobre una parte de un artículo de Fernando Rivero, que probablemente nadie haya leído y que probablemente muy pocos conozcan. Este artículo de Fernando hace algunas afirmaciones sobre Giannini, y a partir de Giannini, afirmaciones que discutiré. Al referirme a Giannini, propondré una descripción de la compleja relación con Jorge Millas, como parte de una escena de escritura, en que Giannini se crea a sí mismo como filósofo. Pidió entonces, en segundo lugar, su benevolencia hacia esta vulgaridad, de abrir una cuestión de orígenes y escenas, siempre motivo de pudores y recelos. Bueno, voy a hablar un poco de algunas cosas por razón del tiempo. Fernando Rivero, creo que está presente, no sé si está bien, se fue. Escribió un artículo del año pasado que se llama Reflexión del discípulo, Olvido y Soledad de la vocación filosófica en Chile. Ahí, Fernando habla de una antitradición de la filosofía en Chile, el predominio de discontinuidades que afectarían la posibilidad de reconocer seriamente algo así como una filosofía chilena, siquiera como campo de estudio. Bueno, en ese texto, Fernando reproduce algunos pasajes de una entrevista que hizo Iván Jaksic a Humberto Giannini del año 1985. Y, tal como yo entiendo el artículo, de alguna manera toma esos pasajes como si fuera una evidencia de esta antitradición. Y cito el pasaje que más impresiona a Fernando. Jaksic dice, ¿Cree usted que Millas es un símbolo para una nueva generación? Estamos hablando del año 85. ¿Ve usted alguna indicación que Millas haya dejado una huella? Giannini, yo creo que Millas no ha dejado mucha huella, que a pesar de todo siguió siendo un ser solitario. Bueno, ya hemos hablado de cómo en Chile la filosofía muere con quien la piensa, no hay discipulado, es un poco la selva intelectual en ese sentido. Se dan las cosas pero mueren con los autores y no se transmiten con la belleza de una verdadera comunidad intelectual. Eso no pasa en Chile. Quizás tenga razón Fernando al decir, nunca ha sido Giannini tan negro como en esas lapidarias frases. El caso es que ahí donde Fernando ve una evidencia, para afirmar su tesis de la antitradición de la filosofía en Chile, a mí se me parece un problema. Una mirada panorámica a los escritos y pasajes que Giannini dedicó a Millas, y que no son pocos, sugiere una relación más compleja que la declarada en los pasajes subrayados por Fernando. Para distinguir los momentos de la relación con Millas, tomaré prestada la tipología de las figuras del revisionismo creativo que introduce Harold Bloom como parte de su teoría de las influencias poéticas. Propongo así distinguir un primer momento formativo en Giannini, al que sigue un periodo de inserción, donde se intuye como un pensador original, marcado por la publicación de reflexiones sobre la convivencia humana en el 65. A este periodo inicial sufre una inflexión agónica, agresiva, en la relación con Giannini, cuyo hito es la publicación del mito de la autenticidad en 1968. Finalmente, tras la muerte de Millas, comienza un periodo de ascetismo, iniciado por la publicación de las remembranzas, que salen en algunas revistas, y el artículo de homenaje acerca de la dignidad del hombre. La entrevista a Jaxic se me aparece como un último relapso agónico en medio de un momento ya de ascetismo. Finalmente, la relación adviene a sus apófrades, lo que Plum llama apófrades, los días saciagos del retorno de los muertos, tiempo del insistente rescate de la reflexión de Millas sobre educación y universidad, en el último Giannini. Bueno, en el periodo formativo, leo un pasaje de la misma entrevista a Jaxic, lo interesante es que, en dos momentos, digamos, Giannini vuelve sobre este periodo formativo, entonces las versiones que hay sobre estos dos momentos son ligeramente distintas, pero esas diferencias son, de alguna manera, indicativas de distintas aproximaciones. El departamento, dice Giannini, en esa época estaba esencialmente preocupado por una filosofía pura. Por lo demás, había ciertas modas que me molestaban mucho. Por ejemplo, estaba la moda de Nicolai Hartman, un hombre que no me entusiasmaba mucho y considero de muy poco vuelo. Estaba en todas partes. Existía la teoría de los valores, también un positivismo muy limitado, pero todo era resultado de un clima muy poco original. En la mínima entrevista, Giannini constata la presencia de personalidades fuertes en el departamento. Él dice no haber seguido ninguna. Y reconoce como maestro, dentro de esa entrevista, a Egidio Orellana, que es un psicoanalista, Bogumil Jasinovsky, de quien recuerda haber sido ayudante. Y, por supuesto, Enrico Castelli. También nombra a Ribano, pero no precisa la índole de la relación con Ribano. En el contexto de la evaluación del aporte del departamento a su desarrollo espiritual, que es una pregunta con un matiz ligeramente distinto, Giannini dice, De los profesores del departamento yo diría que primó Jorge Millas, de quien fui estudiante, en los ramos de filosofía moderna y teoría del conocimiento. A veces Millas me buscaba para tomarnos una pilsen. Ahí conversábamos sobre algunos problemas del departamento, pero eso era muy raro. Y Millas lo hacía con muy poca gente. Millas era un profesor muy distante. ¿Deseaba usted, dice Jaksic, que no hubiera esa distancia? Y Giannini dice, Claro que sí. La filosofía es un modo de vivir, un deseo de convivir, y eso no existía en el departamento en absoluto. Millas era un hombre dedicado, entre otras cosas, a Hartmann, y entendía la filosofía como un quehacer diario, penoso y aislado. Hasta ahí la cita. Entonces, destaquemos lo primero. Giannini, profesor, no maestro. ¿Se jugará algo en esa distinción? Veamos algunos indicios. El título de maestro conviene a Jasinovsky, cuya muerte inspira a Giannini un hermoso ensayo, Sufrimiento y Esperanza en la Historia, y también a Castelli, a quien, digamos, dedica un homenaje con motivo de su muerte, traduciendo segmentos, secciones de la indagación cotidiana publicada en la revista Filosofía, y también, por supuesto, Castelli es la inspiración de la reflexión cotidiana. Tiene un texto que se llama La indagación cotidiana. Lo dije. Entonces, a su maestro Giannini homenajea con densas producciones con motivo de su muerte. Lo interesante es que respecto de Millas, sabemos que hay un texto de homenaje, pero es a diez años de la muerte de Millas. Se llama Acerca y la dignidad del hombre. O sea, hay un retardo ahí. No es la reacción inmediata que ocurre en el caso de Jasinovsky o el caso de Castelli. Bueno, en el prólogo al libro de Maximiliano Figueroa, Jorge Millas, El valor de pensar, escrito por Humberto Giannini, ahí también vuelve sobre estos tiempos formativos, pero hay ligeras variaciones en sus recuerdos. Por ejemplo, es más generoso. Todos los profesores destacados del departamento, qué sé yo, Soler, Schwartzman, Oyarzún, Gerol Stahl, digamos, son reconocidos como maestros. Por otra parte, no son dos los cursos con que Giannini tomó con Millas, sino tres. Un curso de filosofía moderna, un curso de teoría del conocimiento y un seminario dedicado a empiristas ingleses. La triada. Sobre el... Adicionalmente, en este prólogo, menciona un seminario sobre el desafío espiritual en la sociedad de masa de 1962, en que participaba con Millas, con Millas, o sea, con Millas leían el desafío espiritual de la sociedad de masa, y menciona que él estaba dentro de un grupo de ayudantes y alumnos. Entonces, dada la fecha, Giannini ya no era un alumno, probablemente era ayudante. Yo a través de Eva le pregunté a Luisa Gilus si Giannini había sido ayudante, Jorge Milla, y Luisa mandó a decir que sí, que en dos cursos, pero eso no lo menciona en ningún lado a Giannini. Debe subrayarse, en todo caso, esta conexión del nombre de Millas con Kant, como sinónimo, casi como sinónimo. En la economía de la escritura del texto de Giannini, Kant es mencionado, o sea, Millas es mencionado sistemáticamente en relación con Kant. La tercera diferencia, y está relevante, en la tercera diferencia que hay en el prólogo, que es del año 2011, entiendo, la entrevista del año 85, es que él dice que iba a buscar a Millas, no que Millas lo venía a buscar a él. Giannini dice, yo iba a buscarlo entusiasmados, cuando éramos alumnos de Millas, nosotros entusiasmados, lo íbamos a buscar para seguir conversando, para ir tomando las pilsas, etcétera. Esa otra variación. Obviamente, digamos, no es contradictorio, ambas cosas, ambas percepciones, pero sumados a todas estas variaciones, uno piensa, digamos, que en algún momento, Giannini tuvo la voluntad de introducir retrospectivamente cierta distancia y cierta desafección en la relación con Millas. Ya consignamos que la distancia era lamentada abiertamente por Giannini, pero esta, lamento, digamos, está asociada a una, digamos, no se describe como una moderación injustificada, un entusiasmo por acercarse, una moderación de parte de Millas, sino que se desafecta de alguna manera como restricción y reducción del significado vital de la filosofía. Claro, yo quería juntarme con Millas porque la filosofía es una actividad viva, digamos, de conversación, etcétera. No porque yo tuviera un particular, digamos, afección hacia el profesor. Dicho de otro modo, en esa entrevista, Giannini elaboró una suerte de ficción defensiva, en la entrevista Jaksic, que Fernando toma como evidencia para hablar sobre la antitradición de la filosofía en Chile. En esa entrevista, elaboró una suerte de ficción defensiva sobre los vínculos primarios, un tipo de ficción que Freud llamó novela familiar. Bueno, esto supone de alguna manera una cierta defensa y por lo tanto un cierto daño. ¿Cómo se gesta esa ficción y cuál sería el daño? Bueno, propongo retrotraerse el momento en que Giannini quiera afirmarse a sí mismo como pensador original y la reacción ante este esfuerzo por parte de Millas, o la que habría habido. En este momento, digamos, este momento se inicia con la publicación de reflexiones sobre la convivencia humana. ¿Y ahí qué es lo que pasa? En el prólogo de reflexiones sobre convivencia humana, Giannini se instala que su pregunta fundamental, digamos, en la que orienta el libro, que es cómo es posible convivir humanamente más allá de la pura conveniencia, es una pregunta que ya había sido abordada previamente por dos autores en el horizonte chileno, Millas y Ribano. Giannini le explica inmediatamente una distancia crítica explícita frente a Ribano, cargada de connotación en el contexto sociopolítico, nacional y mundial de la época. Dice, digamos, en relación a Ribano, Giannini, en la explicación dialéctica del hombre sale a la verdad, en la explicación dialéctica el hombre sale a la verdad a través de un proceso que procede más allá de las intenciones y de las temporalidades singulares. Este proceder significa, en buenas cuentas, un extrañar al hombre. Cierra la cita. Se aparece en este libro una voluntad de complicidad argumental, conceptual y tópica con Giannini, o con Millas, perdón, de Giannini. Por ejemplo, la crítica de Giannini al monismo, el sujeto absoluto del idealismo y el coherentismo que es propio del neo-hegelianismo cuyo desarrollo llevó Ribano a Marx, desemboca en una crítica política hacia un modo de comprensión idealista del otro, propia del ideólogo y finalmente del marxismo. A propósito del marxismo, dice Giannini, los hombres no podemos ser siempre coherentes sin ser fanáticos o despiadados. Cierra la cita. Entonces se está vinculando el coherentismo propio de los neo-hegelianos con una aproximación al otro que sería propia del idealismo y de la ideología marxista. En Millas encontramos una crítica muy similar al marxismo en el texto del 62, Desafío espiritual de la sociedad masa. Cada uno de los elementos pertenece a una serie implicativa. El mecanismo de sistematización separa la conducta humana del contexto total de experiencia y de los fines humanos. Insolidaridad con la vida plena, ruptura con el orden de la intersubjetividad o coexistencia. Las ideas sobre el hombre se han hecho más importantes que el hombre mismo. Sin embargo, la crítica de Giannini ya se enmarca en la fenomenología existencial, alcanzando entonces los supuestos de la filosofía de la conciencia bajo la cual sigue operando Millas. Cito a Giannini, mi experiencia es solidaria en algún punto con otras experiencias en un mundo. Poner entre paréntesis el mundo y el prójimo, reducir mi experiencia a un representar objetos, significa elivir el auténtico conflicto en que mi experiencia posee sentido. Mundo y prójimo es lo que hay. De ahí la cita. Recordemos que la filosofía de la individualidad de Millas, formulada muy tempranamente en 1941, se apoya en lo que denomina el principio de realidad absoluta de la conciencia. La individualidad misma, dice Millas, en cuanto que es una idea, tiene en su estructura de apariencia consciente la base de su más efectiva realidad. O sea, la sustancia que es el individuo no es más que una apariencia para la misma conciencia. En ese entonces, Millas se permitía exaltar las formas más extremas de soledad, como la enfermedad, el misticismo, la creación artística, como aquellos supremos instantes de la vida en que podemos alcanzar una percepción plena de la verdad de nuestras existencias. Todavía en 1962, Millas afirma que lo humano consiste en una esencial posibilidad de ser individuo, aún en los modos sociales del ser del hombre. Está ahí la cita. O sea, Millas está a cierto punto de un filósofo de la soledad. Es muy radical eso en el texto del 41. Bien es verdad que Millas ya se oponía al individualismo en 1941 y para 1962 había equilibrado su posición. Dice, en la plenitud de la individualidad realizada como discernimiento consciente y libertad, busca el hombre al otro para integrarse en una forma más completa de existencia. No obstante, Giannini ya estaba en 1965 en posición de afirmar lo siguiente, el idealismo piensa la vida del prójimo hasta el fondo, pero por lo mismo no puede menos que negarla, por pensar hasta el fondo. Aunque se ve obligado a cada paso a declarar que la existencia natural que dice que hay un mundo y una multiplicidad de sujetos no solo está incluida en su pensamiento, sino que, y esto es lo más importante, explicada y justificada racionalmente. Está ahí la cita. Por lo anterior, las diferencias que Giannini expresa explícitamente respecto a la argumentación de Millas, específicamente la reducción racionalista de la tolerancia, pasan a ser sintomáticas de una desautorización histórico-filosófica mucho más fundamental. El tenor de esta crítica explícita se resume en una nota al libro de Millas publicado en el 63. Cito, el problema del fanatismo y el problema del antidiálogo, que son problemas fundamentales del texto de Millas del 62, no se resuelve con la actitud dialogante y racional de unos pocos, que es la propuesta de Millas. Por más espiritualizado que sea ese diálogo y por más enriquecida que suponga la experiencia racional, si al mecanicismo marxista no se puede oponer otra actitud que el diálogo racional, el marxismo ha vencido la partida. Ahí la cita. No solo el fanático que adhiera un contenido ideológico orgulle a razones, piensa Giannini, sino que la intolerancia también puede ser compatible con la actitud crítica. La reducción idealista o racionalista de la comunicación y la intolerancia es insuficiente y contradictoria, pues incluso se origina, como dice el propio Millas, en el apetito de universalidad y de acceso a lo absoluto. Deficiencia es la concepción de la intersubjetividad tanto más grave cuanto que Millas afirma que el problema del espíritu es hoy el de la expresión y la comunicación humanas. La argumentación de Giannini en favor de la prioridad del sentido común sobre la filosofía viene a complementar antitéticamente el proyecto de Millas. O sea, ok, el problema es la convivencia, el problema es la comunicación, pero en tu marco filosófico no sirve, hay que cambiar el marco filosófico. Sería entonces lo que Bloom llama una tésera, para retomar su tipología. El trozo de vasija rota cuya unión con otros funciona en las antiguas religiones como contraseña, señal de reconocimiento, eslabón que completa. Para Bloom, el nuevo poeta intenta mostrar que el mundo del precursor estaría desgastado si no fuera redimido por el completamiento antitético del nuevo poema. No obstante, tasemos la tésera de Giannini, conduce a proponer una intolerancia virtuosa hacia la filosofía misma en cuanto a desafío a los criterios normativos del sentido común. Esto es evidente si, como dice Giannini, la indagación cotidiana de la verdad termina allí donde empieza la filosófica, es decir, en la percepción. Y por otra parte, si la intolerancia es una virtud, ahí donde está vigente una experiencia común que sanciona la conducta, es decir, donde no se discute sobre la realidad de ciertos valores precisamente porque se aparecen a la percepción inmediata. Entonces, hay una antifilosofía y ahí, a pesar de la apariencia, Giannini termina alineado con Rivano, no con Milla. Cito Rivano, si los hombres se pusieran en las actitudes adecuadas o realizaran sus movimientos ajustándolos a las innumerables ideas y doctrinas que han ensayado los filósofos, el mundo sería un circo como para reventar de risa. Cita Rivano. Bueno, el giro sin actitud destructiva, que voy a, hay que compilar, bueno, que Bloom llama primero de vaciamiento, hace a Milla que ha consignado en el prefacio del mito de la autenticidad en 1968. Giannini expresa su dolor por el silencio general que habría seguido a la publicación de su primer libro. Por supuesto, no existen silencios generales. Si esta queja debe tener destinaderos precisos, propongo, a través de múltiples señales, identificar a Milla como uno de los principales aludidos, si no el principal. El primero entre los indicios del impacto del silencio de Milla sobre su primera obra es la dura cita de Castelli que sirve como epígrafe al prefacio de mito de autenticidad. Cito, el individuo reducido a su individualidad no es más que dolor. Toma. El segundo indicio, ninguna palabra sobre Milla ni Ribano en este nuevo libro. En este prefacio Giannini agradece a Félix Schwarzman por haber tomado el tiempo de hacer observaciones de estilo y forma de su libro y Schwarzman es recompensado a través de cita a su teoría de la expresión en momentos clave de la argumentación de Giannini. Tercer indicio. En el prefacio Giannini explica que el libro, este segundo libro, se entiende como una reformulación retóricamente más efectiva del primer libro, del mismo problema del primer libro. Cito a Giannini, la búsqueda en la cotidianidad del sentido de la existencia humana, búsqueda en absoluto que sea empírico y sea común a la vez. Esto es cercano a la experiencia de todos. Está ahí la cita. No obstante, en una larga nota a pie, ya ha entrado el libro, o sea, algo así como 40 páginas después, Giannini dice que en verdad el núcleo de reflexiones sobre la convivencia humana, es decir, el libro anterior, es una crítica al idealismo trascendental de Kant. Es una larga nota. De acuerdo a dicha nota, esta crítica se habría centrado en la conocida cuestión de la inconsistencia del kantismo. Giannini afirma además que el kantismo es desconcertante por la afirmación de la necesidad teórica del solipsismo y por la aceptación práctica del solipsismo. ¿Cómo sabía que Kant aceptaba prácticamente el solipsismo? ¿Cuál es la referencia, digamos, de esa afirmación? Nuevamente, o quizás por primera vez, estamos ante una ligera variación infernal en las diferencias. En la economía textual de reflexiones sobre la convivencia humana, Kant no juega el rol que Giannini le asigna en el segundo libro. De hecho, Kant representa para Giannini el punto en que para el pensamiento posterior a Descartes la posibilidad de salir de sí empieza a coincidir con la existencia de contenerse. Los límites del mundo, como forma y categoría, es parte del ser de la conciencia. Aunque Giannini se ampara en la crítica de Jacobi al racionalismo, valora la irracionalidad del en-sicantiano y su idealismo inconsistente frente a la filosofía demostrativa de Spinoza y de Hegel, cuya irracionalidad específico proviene justamente del hecho de haber conducido de la razón hasta sus últimas capacidades formales. O sea, la irracionalidad del idealismo absoluto justamente consiste en llevar a fondo la razón, porque lleva consecuencias que son del punto de vista de la vida inaceptables. Eso en reflexiones sobre la convivencia humana, esos son los focos, Hegel, Spinoza. Pero ahora, en el segundo texto, dice que no, que el problema era Kant. Esta inconsistencia en relación al uso del nombre de Kant, junto con la asociación ya mencionada Millas-Kant, sería propiamente otro indicio del silencio de Millas como silencio doloroso y también una voluntad de ajustar cuentas, como si Janine dijera en verdad el libro iba contra Kant, no contra Hegel. Siguiendo la tipología de Bloom, es esperable que al menos la primera fase de un revisionismo agresor en la historia de un poeta sea la desdivinización del precursor, una kénosis o vaciamiento, que es una expresión de San Pablo. En este sentido, puesto que el nombre de Kant no permite ejecutar adecuadamente las operaciones de ajusticiamiento requeridas, debe encontrarse otra figura. Propongo considerar que dicha función es cumplida por la interpretación mítico-religiosa de Sócrates. O sea, ahora el verdadero, digamos, máscara para justiciar a millas va a ser Sócrates. Es cierto que la primera versión de esta tesis aparece en 1964, pero Bloom dice que el vaciamiento es doble y encubierto. Primero, el poeta nuevo se autoahumilla a sí mismo, de manera que el poema puede desplegar su significado en dos momentos, como repetición. Para Janine, el oráculo de que Apolo comunica a Sócrates sobre su sabiduría suprema, sale en defensa de la tradición y el sentido común ante el efecto destructivo y paralizante del proyecto filosófico de crítica racional. El pensador debe descuartizar la vida práctica, dice Janine, hurgar entre sus trozos y devorársela para poder asimilarla a la vida racional. El dios sale en socorro de Atenas, sale en socorro de la tradición. Janine sostiene que el oráculo viene a destruir la ilusión socrática de lucidez o autotransparencia del yo para sí mismo. Sócrates, quien va enseñando al extrovertido pueblo ateniense, ¿no? cómo por medio del asesino intelectual puede el hombre declararse a sí mismo sin enigmas las secretas razones de su ser. Dada la estructura inductiva que Janine atribuía al oráculo por la cual es causa de lo que anticipa, Sócrates no puede resistir el impulso a someterlo a examen racional a fondo, acabando así por verificar trágicamente el proceso de consumación de su propia esencia como el más sabio de los hombres, pero justamente en su muerte. La vocación socrática de la filosofía de Milla ya es manifiesta desde su obra juvenil, dice Milla, resuena en mis oídos como una promesa todavía incitadora el nosquete ipsum del filósofo de Atenas. Pasando por alto la impiedad de atribuir al apotegma a Sócrates y no al dios Apolo, como hace Milla, Milla distingue a los hombres superiores como hombres espirituales, aquellos para los cuales la vida es toda conciencia de lo que para ella tiene significación. Son los hombres que viven vigilantes de sí mismos, sabios de su propia esencia. Justamente lo que vendría de alguna manera a instalar el oráculo de Apolo sería justamente extrañar a Sócrates de su esencia porque le dice yo no me entiendo como el más sabio de los hombres pero el dios me dice que sí. Entonces yo que pensaba que tenía acceso a mi propia esencia según el ideal secular ético de Sócrates no resulta que no. Entonces en la medida que el hombre va como digeriendo el mundo como comiéndose al mundo y trayéndolo a su persona el hombre espiritual aspira a habilitar su persona por una comprensión universal de lo existente. Con 25 años Milla ya desprecia la vanidad del joven frecuente hoy en día que prematuramente ha dejado de llevarse al ejercicio político. Todo el hombre es para él una empresa de extroversión gigante. Para el joven digamos todo el hombre entero es una empresa de extroversión gigantesca. No solo el deporte sino también la demagogia la que forma parte del ambiente espiritual de las multitudes de jóvenes hoy en día. ¿Por qué cito eso? Porque en el fondo es un desprecio respecto de las prácticas sociales digamos predominantes, hegemónicas, contingentes por parte de Milla abiertos y en los 25 años. Un nuevo momento en la relación con Milla aparece con el escrito que publica Janini en 1982 con motivo de su muerte. Y aquí digamos para hacerlo breve lo que hace una vez que instaló digamos la figura de Sócrates esta figura de Sócrates digamos en tensión con un digamos Sócrates que en el fondo es dialectizado digamos con una visión religiosa del mundo empieza a emerger un Milla socrático a propósito de toda la historia digamos de los últimos años de Milla empieza a haber una asimilación una cierta digamos identificación entre Sócrates y Milla a propósito del desgarramiento dice que habría experimentado que experimenta Milla digamos al final de su vida dice en este texto está presente en el texto digamos como en los primeros textos que escribe Janini sobre la muerte de Milla está presente el hermetismo de Milla digamos como en la entrevista del 85 pero esta vez se sobrepone para elaborar una semblanza biográfica más densa digamos asumiendo la óptica de quien dice Janini se puso un poco de atención en esa misteriosa y atrayente humanidad que siguió de cerca y con efecto la vida del filósofo este retrato se inicia en la anecdótica amorosa pero superficial de un personaje a la vez atento y distraído pero se radicaliza en una analogía entre Milla y Sócrates a propósito del desgarramiento de la vida filosófica el desgarramiento socrático de Milla se manifiesta en términos próximos a la deléctrica entre Sócrates y el dios Apolo varón retraído pero inexperto por propia confesión para la vida pública dice Janini fue empujado Milla por los hechos a los primeros planos de la vida nacional para completar esta figura trágica Janini juzga que si bien Milla ganó públicamente la batalla oponiendo la verdad a la prepotencia del poder en el fondo de su alma había perdido la guerra esta expulsión digamos finalmente de Milla del sistema unicitario como un sistema equivalente a la muerte puede percibirse continuando con la analogía socrática como una radicalización de la propia esencia de Milla como una superación de su enajenación el ingrediente trágico recibe en que a diferencia de Sócrates Milla quien decía que entre él y Dios no había nada vamos a esa entrevista digamos poco poco antes de morir habría sido incapaz para reconocer justamente este carácter trágico de sus últimos años dado su matriz filosófica dice la fuerza limitativa de la individualidad lo más accesorio y sobrepuesto a la vida una tarea importante y necesaria pero carente de significación para los fines espirituales y creadores es la política entonces siendo esta exterioridad radical la política toda la valoración que se hace de Milla que se hizo en su momento y que se hace todavía respecto de su conducta en los últimos años de su vida digamos no tendría mucho valor para él desde su propia perspectiva en la entrevista a Yaxi todavía dominada por la pulsión agresiva Giannini deja ver este punto estaba triste dice Giannini por haber tenido que salir de esa manera a la universidad triste por tener que hacer clases particulares se comprende que todo esto implica tristeza pero si uno se pone desde la perspectiva de Dios más allá de la vida ve que Milla hizo muchas cosas que jamás habría hecho si hubiese seguido la universidad jamás lo habría hecho si lo hubieran dejado tranquilo incluso no vio dificultades con el régimen militar antes del 76 está ahí la cita entonces esta última analogía socrática responde a un momento que Blum llama demonización contra sublimación personalizada contra sublimación personalizada en que el poeta posterior se abre a lo que considera un poema madre que no pertenece al padre sino a una escala de seres un poco más allá del precursor o sea finalmente Giannini Ognilla estaría capturado digamos por la figura de Sócrates para esta operación sea efectiva tenía que estar dado el poema de Sócrates como alguien hechizado por el oráculo bueno sintetizo digamos los momentos finales de la relación de Giannini con Millas pasan por dos figuras que identifica Blum la figura de los apófra perdón de la ascesis y la figura de los apófrabe la ascesis es una purificación de pulsiones agresivas dice Blum el poeta joven el poeta discípulo se libera digamos progresivamente a través de una práctica de soledad de sus pulsiones agresivas hacia el maestro y esto digamos aparece más claramente con el texto del 82 y con algunos textos también que son a finales de los 80 y tiene que ver específicamente con la identificación de Millas con la idea de contratiempo de la filosofía como el contratiempo que obliga a revisar la experiencia a volver sobre la experiencia y al insistir sobre la experiencia del contratiempo mantener una apertura a la novedad del ser y por otra parte la última figura que quiero destacar es la figura de la apófrabe con eso se cierra la trayectoria de la relación de un poeta con un poeta precursor y eso digamos acontece a mi juicio en el rescate que hace el último Giannini del pensamiento educativo de Millas específicamente sobre el tema de la universidad específicamente él a partir de la idea de contratiempo va desplegando va articulando la idea de contratiempo con su propia idea de reflexión digamos como regreso a sí mismo y también con la idea de la sociedad digamos como una entidad que a través de la educación regresa reflexivamente a sí misma y permite reproducirse digamos y crear una identidad una cierta continuidad a través del tiempo pero sin embargo y esto es interesante Giannini podría haber elaborado digamos su discurso sobre la educación prescindiando de Millas en realidad cuando uno mira los textos con detención Giannini como que mete un poquito con forcep las reflexiones de Millas sobre la educación sobre su propio pensamiento que tiene que ver con la deuda del ser y esos motivos digamos entonces hay una figura ahí digamos es bien significativa digamos esa especie como de cita digamos pura por decirlo así a Millas a propósito de este tema porque coincide con lo que Blum llama los apófrades teniendo en mente la marginación de Millas del espacio universitario la comparecencia del maestro en el discurso del discípulo responde a los apófrades de Blum aquellos días asiagos en que los griegos esperaban el retorno de los muertos para evitar las casas en que habían vivido dice Blum el poeta posterior en su fase final ya aplastado por una soledad imaginativa que es casi un solipsismo mantiene su poema una vez tan abierto a la obra del precursor que podríamos pensar que la rueda ha dado una vuelta completa y que nos encontramos de nuevo en el periodo inundado de aprendizaje antes que la fuerza del poeta posterior empezara a afirmarse bueno yo creo que eso gracias Pablo ahora Germán Aguilera el debate Barcelo Giannini en torno a la existencia de la filosofía chilena o latinoamericana hola buenas tardes comienzo con la historia de un debate hacia finales de la década del 70 se produce en Chile un explícito debate en torno a la existencia y posibilidad de la filosofía latinoamericana o chilena se hablará de ambas pues en el mismo debate las distinciones tienden a ser sonlayadas el cual tiene como protagonistas principales a los filósofos Joaquín Barceló Humberto Giannini como comentarista Carlos Miranda como antecedente Ernesto Grassi a través de un polémico artículo de Juan Rirano sobre este este debate tiene lugar principalmente en la revista filosofía de la Universidad de Chile luego de senda de entrevistas concedidas por Barceló al diario El Mercurio en 1977 cabe mencionar que sus participantes fueron todos en algún momento profesores de dicha universidad los textos que dan forma a esta discusión han sido compilados editados y publicados por Cristóbal Fris en el número 2 de la revista La Cañada dedicada al pensamiento filosófico chileno en su serie de documentos a estos textos creo recomendable agregar otros amos antecedentes importantes inclusive anexo para entender parte del contexto en que se desarrolla la controversia así como se mencionó un importante antecedente sería el artículo de Rirano el 64 sobre la filosofía de Grassi por otra parte la opinión advertida en las entrevistas periodísticas de Barceló se encuentran mejor articuladas en sus textos del 74 y el 77 y bien podría considerarse su texto del 82 sobre la institucionalización filosófica como una suerte anexo a esta controversia filosofía chilena filosofía latinoamericana ¿qué es eso? o aún más ¿por qué siquiera preguntarse por su existencia necesidad o posibilidad? la historia de esta pregunta no es nada nueva otros filósofos ya la han formulado y extrañamente en un país en que las controversias académicas o filosóficas son más bien excepcionales dos filósofos chilenos han debatido públicamente al respecto esto por si mismo debe ser un gesto extraño un gesto que rompe la rutina cierta cotidianidad académica ¿por qué dar cuenta de una controversia tal? ¿qué sentido tiene hoy seguir reformulando esta pregunta? hoy en día bien podría darse ya por sentada la existencia de una filosofía latinoamericana y por tanto plantear nuevamente la pregunta sería más bien un asunto de ignorancia frente a la historia misma de esta filosofía pero lo que se busca es mostrar el sentido en que la mera formulación de la pregunta es ya en sí misma una trampa que esconde sendas nociones sobre aquello que sea precisamente la filosofía y sobre lo que sea latinoamerica y lo latinoamericano y como éstas deben pueden o de hecho se relacionan por tanto este trabajo pretende a través de la discusión histórica ya realizada en torno a la pregunta dar cuenta de ciertas condiciones de posibilidad de la filosofía latinoamericana que han sido determinadas para así finalmente mostrar que hoy por hoy plantear tal pregunta solo puede tener sentido en tanto crítica a dichas condiciones de posibilidad es decir de velar la trampa que la pregunta por la filosofía latinoamericana incurre en la crítica a las condiciones de su posibilidad ahora bien esta pregunta no ha sido una mera interpelación sino que también ha sido desde la filosofía académica formalmente planteada y respondida no es solo una pregunta que se haga como rumor o a la sordina ella misma ha sido una pregunta insertada en la disciplina y en la academia latinoamericana esta cuestión esta cuestión ha sido abordada ampliamente desde mediados del siglo XX al tiempo que su discusión se ha constituido en parte del corpo filosófico latinoamericano la gran primera respuesta a esta cuestión puede considerarse el debate entre Augusto Salazar Bondi y Leopoldo o sea hacia final de los 60 en el cual se discute ampliamente el tema y la literatura al respecto el caso que se realizará es menos conocido pero igual de sintomático a través de estos debates es posible rastrear los elementos principales que determinan la pregunta y la respuesta por la existencia de una filosofía latinoamericana es decir sus condiciones de posibilidad si la pregunta es en sí misma una trampa la historia de la pregunta será en alguna medida la historia de una trampa que habrá de velarse críticamente la noción de una pregunta tramposa o al menos pregunta su géneris aparece en primer lugar en el hecho de que la pregunta por la existencia de una filosofía específica o particular no sea una pregunta que tenga sentido siempre en cada momento ni lugar no es exclusivamente una cuestión sobre el país de origen nacionalidad influencia religiosa o étnica ni periodización histórica la pregunta por la filosofía latinoamericana gira en torno al grado de similitud o distanciamiento entre lo propiamente occidental y la radical alteridad del autóctono la pregunta supone o más bien pide la justificación de su pertenencia a un género universal más allá de sus diferencias específicas a través de una continuidad histórica universal es a fin de cuentas una pregunta por su identidad occidental y su diferencia colonial esto muestra como la filosofía latinoamericana debe responder por similitud y contraste por tanto la pregunta por la existencia de una filosofía latinoamericana en primer lugar debe responder por la posición que le corresponde en el continuum de aquella tradición debe responder por el modo en que asume la tradición filosófica occidental y desde el lugar que lo hace en el caso de nuestro debate las discusiones las nociones de tradición y experiencia común serán las claves principales que se suscitan en las respuestas comienzo ahora con la argumentación de Joaquín Barceló la tesis central de Barceló gira en torno a la noción de tradición filosófica europeo-occidental así adelantando sus conclusiones bien se podría hablar de la América sin tradición del humanista Joaquín Barceló en un parafraseo al artículo de Rida en el 64 las opiniones vertidas por Barceló en la entrevista del Mercurio pueden clasificarse sumeramente en dos tipos según la entrevista unas correspondientes a la primera entrevista del 77 que dan cuenta de una filosofía nacional que no sería ni original ni creativa refieren principalmente a los modos y medios de producción filosófica en Chile las condiciones de politización universitaria del trabajo docente del rigor académico e inclusive el mercado del libro el grueso de estas opiniones son de carácter político-ideológico aunque en ellas se tiende a valorar positivamente la aparente dispolitización universitaria en la dictadura en pos de una renormalización académica con esperables beneficios en la producción filosófica futuro estos juicios de Barceló estas consideraciones deberán más bien ser tenidas como explicaciones o aclaraciones sobre las opiniones vertidas en la segunda entrevista pues es ahí donde se explicitan las opiniones de Barceló en esta segunda entrevista también del 77 es donde se juega la tesis central que Barceló sostiene su postura tradicionalista sostiene la inexistencia de una filosofía característicamente chilena o hispanoamericana hispanoamericana el término que él usa en este caso también en sustitución de latinoamericana en ella cobra importancia la caracterización de lo que sea filosofía como aquello que los filósofos han hecho en su nombre sin embargo aquella definición indica más que una mera tautología pues apunta hacia los grandes filósofos que figuran dentro del canon tradicional es decir por filosofía se entiende exclusivamente a la gran filosofía sinónimo de tradición filosófica occidental Barcelona somete a discusión la ejemplaridad de dicho canon es decir no se cuestiona cómo ni por qué aquel ha llegado a ser un producto canónico ni menos cómo determina ciertas formas de producción filosófica más bien a partir de ahí extrae una distinción entre dos niveles de actividad filosófica una cosa es ser filósofo y otra muy diferente es ser profesor de filosofía la actividad filosófica en Chile y por extensión en Latinoamérica esa es la consideración de Barceló de este segundo tipo pues ella no sería original ni creativa sino más bien dependiente de las escuelas europeas siendo su quehacer una labor principalmente interpretativa o reproductiva aunque se reconoce la existencia de cierto tipo de reproducción filosófica local esta no sería propiamente original ni tradicional es más añade como condición de posibilidad la única tarea y cito la única tarea por una filosofía hispanoamericana es incorporarse a la tradición filosófica occidente fin de cita lamentablemente lo que entiende Barceló por incorporación no queda del todo aclarado es en otro lugar donde Barceló tematiza con mayor profundidad sus opiniones principalmente en un artículo del 74 y en otro del 77 escrito 76 sin embargo en el artículo del 74 se centra principalmente en tres ejes el problema de la falta de originalidad y la resonancia europea ocio inferioridad económica y subdesarrollo e inferioridad cultural la falta de originalidad solo se enuncia como algo obvio y evidente al tiempo que se reconoce que son otros los pueblos que han configurado la historia y el pensamiento filosófico se asume que tal originalidad no está presente en nosotros al menos en el modo de ensayo tal vez sí en la poesía y en la novela para luego pasar rápidamente al resabido tópico hegeliano en que América es solo ego del viejo mundo y expresión de vida ajena en el resto del artículo se trata la visión del hispanoamericano principalmente como animal político que ante la necesidad de resolver sus apremios económico-materiales no tiene suficiente tiempo de oficio para filosofar de ocio para filosofar nuestra inferioridad económica nuestro subdesarrollo serían causas determinantes de nuestra imposibilidad para la filosofía lo que solo se vería reforzado ante la inexistencia de momentos histórico-culturales tales como el humanismo en la ilustración ante la urgencia política de tales apremios que se hablaban mencionadas anteriormente este menosprecio frente a la tradición latinoamericana por ejemplo frente a la ilustración americana parece ser bien producto de la ignorancia o de la prevalencia de tópicos tradicionales europeos-occidentales la liviandad al afirmar la inexistencia y la falta de originalidad parece más bien parte de una práctica o convencimiento ante la inexistencia de una tradición latinoamericana por desconocimiento o por opción Barcelona no revisa siquiera la soledad de influencia europea en América y las características intrínsecas que éstas tienen lo cual no sólo devela su gesto despreciativo sino que da cuenta de una concepción tradicionalista monocordia y eurocéntrica para comprender este resultado para comprender esto resulta necesario revisar el artículo del 77 que en esto resulta esclarecedor gran parte del artículo se dedica a realizar una caracterización epistemológica de la noción de tradición etimología mediante especialmente en sus dos momentos distinguidos por Barceló a saber el traditum y el tradendum al tratar detalladamente su concepto tradición y la posibilidad de la filosofía hispanoamericana en particular Barceló no define ni tematiza cada entenderse por tradición occidental cómo se configura tal canon cómo se determinan aquellos grandes filósofos ni cuál sería la diferencia específica de las filosofías particulares por él admitidas por lo demás filosofía anglosajona filosofía francesa filosofía alemana esto ya es en suma significativo pues no es la filosofía europea occidental la que él entiende puede ser en algún modo cuestionada lo problemático del asunto es cómo distinguir entre lo grande central importante propiamente tradicional y aquello meramente accesorio epigonal secundario o fútil tal vez no encontremos obstáculos en aceptar la calidad de tradicionales en autores tales como Descartes Pinoza Locke Hume Kant o Hegel pero que hay de Cóndila de Tud de Treisi Cousin Krauss Arends Comte Bergson y Ortega todos definitivamente tradicionales en la conformación de la filosofía latinoamericana si tal semejanza es una de las más importantes condiciones de posibilidad que determina Barceló no es en referencia a la tradición filosófica occidental este hecho universalmente reconocido es aceptado acríticamente y no determinado temática ni formalmente implica además cierto juicio valorativo que es permanentemente soslayado no se cuestiona ni se interroga por las condiciones de posibilidad de tal tradición filosófica occidental al tiempo que no se define siquiera que ha de ser ni entenderse por tal esta se aporcentaba y no se posa siquiera como tal tradición ha llegado a configurarse ahora bien la necesidad de determinar la diferencia específica parece evidente si se trata de determinar una porción de la producción filosófica mundial del resto el caso anunciado por Barceló es importante pues esa diferencia no se traduciría en problemas diferentes de los tradicionales ni en otras actitudes que no sean las básicas o fundamentales aunque tampoco las nombra el cómo de la única tarea para la filosofía hispanoamericana según Barceló que sería la incorporación a la tradición filosofía occidental parece quedar medianamente aclarado en el artículo 77 pues nos dice cito la semejanza de una filosofía cualquiera ya sea se la considere como vinculada a un pueblo o una época histórica determinada con la filosofía de occidente consiste en su común pertenencia a la tradición que se inició con el pensamiento griego y que luego se transfirió a la Europa cristiana y a su descendencia histórica el pensamiento occidental es filosófico en la medida en que discurre en la misma línea que el de un Platón de un Aristóteles de un Descartes de un Kant a pesar de las diferencias que puede haber entre los pensadores que ocupan un lugar en la historia de la filosofía y con mayor razón entre los que aún han de venir si por incorporación a dicha tradición se entiende la recepción en tanto traditum de aquel producto histórico denominado filosofía como aquello que hacen los filósofos el problema podría quedar parcialmente resuelto si se acepta precisamente que a partir de tal tradición a partir de la conquista y la colonización se ha filosofado en nuestra América sin embargo no es esa la postura que adopta Barceló es aquí entonces el criterio epistemológico fundamental del autor lo que entiende por filosofía excedental es una versión principalmente eurocentrada de la historia de la filosofía o mejor toda una filosofía de la historia aquella que parece ir sin preámbulos y sin intermediarios de Grecia y Roma a la Europa cristiana sin el Islam sin las periferias ni los silencios abismos o discontinuidades la tradición según Barceló implica un transmitir o entregar un contenido de alguien que entrega a alguien que recibe tal contenido tendría una doble faz en tanto contenido residido traditum y en tanto contenido que ha de ser entregado tradendum esta distinción sería esencial pues el contenido sufre cito una modificación significativa en su paso de la fase del traditum a la fase del tradendum tal modificación implica la depuración de los errores del pasado en la constante reducción de las proposiciones tenidas como verdaderas del traditum y la constante actualización y aumento de nuevas verdades en el tradendum los errores del traditum van siendo depurados y excluidos del tradendum el cual a su vez puede incluir nuevas aportaciones que sirvan de reemplazo a las excluidas en este punto el tradicionalismo de Barceló aparece como creativo ligeramente similar a Cun no obstante tal conceptualización de la tradición y sus dos momentos traditum y tradendum encierra a lo menos dos grandes problemas en primer lugar Barceló no da cuenta cómo se lleva a cabo y se consigue la actualización de contenidos en el tradendum y la sustitución de estos en el tradito pues no basta con enunciar que tal actualización es posible quién y cómo se fijan estos nuevos contenidos acaso cualquier persona es capaz de llevar a cabo esta depuración hay algo así como una comunidad cultural intelectual o tradicional en donde los contenidos de la tradición puedan ser juzgados por sus miembros somos todos miembros de esa comunidad así sin más en otras palabras Barceló no advierte el carácter eminentemente político del campo intelectual donde es posible que se realice tal actualización de lo tradicional y como toda relación política la producción epistémica no está al margen de las relaciones de poder de su modo de producción y de sus instituciones por tal motivo que ha evidentemente soslayado el tema sobre los contenidos efectivos de tal tradición y donde es posible acceder a estos donde pueden ser consultados investigados y por quién son indizados fijados y establecidos del mismo modo que el autor no aclara explicita ni problematiza la cuestión en torno a la fijación del canon que él entiende por tradición filosófica occidental esto nos acerca al segundo problema de la tematización señalada cómo asegurar la existencia de una sola tradición filosófica en otras palabras la cuestión sobre el canon su vigencia y establecimiento al quedar soleada no establece tampoco las relaciones posibles o reales entre tradiciones culturales diferentes la diversidad o heterogeneidad parece quedar obviada aunque al pasar se reconozca la existencia de filosofías particulares como las mencionadas el problema de la heterogeneidad cultural vuelve a poner en pie el ámbito político de la producción epistémica y de la ascripción a ciertas tradiciones filosóficas hegemónicas como las únicas válidas soleando o directamente negando otras tradiciones filosóficas no occidentales contra hegemónicas o periféricas por último cabe señalar una aclaración hecha por el mismo Bárcelo a sus planteamientos en el sentido que la veracidad y la validez y la corrección de los enunciados presentes en el traditum también opera en tantos dadores de sentido a la experiencia humana o de su potencialidad pragmática esta posibilidad de periclitar de que decaigan algunos contenidos del traditum va hasta más allá de su validez lógico-científica y es lo que más se acercaría a una suerte de consideración sobre la posibilidad de la diversidad epistémica o heterogeneidad cultural pues acaso no es posible que la tradición filosófica occidental de la que tanto habla Bárcelo haya quedado al menos en algún sentido obsoleta para los y las latinoamericanas si fuera el caso que precisamente a través de tal tradición la existencia o posibilidad de una filosofía latinoamericana quede negada en duda u obliterada tal vez habría que bien o someterle una crítica o rescatar y reconstruir la tradición latinoamericana sin embargo Bárcelo cierra de frente en estas posibilidades al admitir como única posibilidad de la filosofía hispanoamericana la incorporación a la tradición occidental con todo la pregunta que no logra responder adecuadamente Bárcelo es precisamente por la deficiencia de aquella tradición latinoamericana permanentemente por el sol hallada ahora la argumentación de Milla al respecto partamos por el final aunque Janine rebate a Bárcelo desde sus premisas fundamentales determinando como condición de posibilidad de una filosofía latinoamericana la necesidad de una experiencia común desde la que esta puede originarse ya en 2009 nos decía en Chile y cito en Chile no hay filósofos perdón hay filósofos pero no hay filosofía con esto en mente veamos que nos puede tal concepto aclarar Janine comienza su artículo del 78 por constatar una cierta actividad filosófica académica que siguiendo la legislatura de Francisco Romero podríamos definir como normalizada con la publicación de revistas especializadas y programas de estudio cito en resumen se lee se estudia se comenta la filosofía se escribe sobre sus temas más actuales fin de cita la pregunta sin embargo persiste en si se hace verdaderamente filosofía en lo que sigue Janine explora las posibilidades mismas del tradicionalismo de Barceló para partir de tal noción explorar las diferencias en la tematización con su interlocutor aunque no parece estar al tanto de los artículos anteriores de aquel los artículos del 77 y del 74 que es donde éste se explaya al respecto sino que más bien de sus entrevistas acierta en la afilación de dicho tradicionalismo con gracia en este sentido primero se repasan las nociones de Barceló sobre lo que sea tradición y filosofía así tenida la filosofía como una suerte de conversación con el pasado con esa tradición esta tradición quedaría mentada como un depósito de ideas esto es una cita de Janine en cierto sentido platónicas sobre la que está cimentado el proceso y el orden del mundo civilizado estas ideas orígenes filosofar dentro de un tal presupuesto es el acto de volverse continuamente hacia aquella idea y hacia los textos que han sido fijadas de una vez y para siempre para dialogar con este conjunto de ideas matrices o bien en palabras del mismo Barceló problemas y actitudes básicas de toda filosofía se requeriría en primer lugar reconocerse como partícipe de tal tradición un reconocer en ese pasado un lugar común de enunciación un mundo común sobre el que poder volverse un movimiento reflexivo una experiencia común cito aquí a Janine siendo la filosofía una especie de conversación al pasado solo podrán volverse a él y conversar con sus voces aquellos que guardan el pasado allí delante de sus ojos fundidos en una sola arquitectura con el presente los que tienen la suerte de presenciar su pasado esto sucede en Europa no sucede en América el hombre americano no tiene delante sí ese mundo de señales y de signos que le permitiría reconocerse en medio de la naturaleza como heredero de las cosas y de la palabra en verdad el hombre americano no posee mundo alguno es aquí el argumento de fondo del tradicionalismo y la herramienta que parece autorizarlo a trazar un límite divisorio entre ambos continentes o más bien que parece autorizarlo lisa y llanamente a negar que este el nuestro sea un mundo de aquí que las alternativas que se verían sean al menos dos una que efectivamente tengamos ese mundo común esa experiencia común y el lugar enunciativo común con la tradición occidental o dos que tengamos otro mundo común y que desde otra experiencia y otro lugar podamos enunciarnos en ambos casos la posibilidad de la filosofía aquí en este lugar en Latinoamérica parece quedar asegurada no obstante en el primero de los casos la localidad la particularidad la diferencia específica la alteridad no queda establecida no habría una filosofía latinoamericana como algo diferenciable de la filosofía universal de aquella tradición filosófica occidental solo en el segundo caso queda asegurada la diferencia específicamente latinoamericana de la filosofía aquí producida desde un lugar de enunciación desde una experiencia ética e intersubjetiva común aunque Giannini no procede de este modo es a partir de su crítica a la noción misma tradición lo que le permite responder por aquella condición de posibilidad que permita un, y cito auténtico y continuo movimiento de reflexión filosófica pues si tal condición ha de ser la presencia existencia y pertenencia de una tradición esta a su vez no puede ser ad infinitum una tradición filosófica de ahí la necesidad de transparentar un concepto de filosofía como, cito modo de volverse sobre esa experiencia común o tradición para reconocerla y purificarla en el lenguaje menos inquietante y más diáfano de Lobos la filosofía es algo que ocurre sobre la base de esta reflexión es una reflexión fundada en la experiencia y su drama consiste en el hecho de que al profundizar aquella experiencia con el trabajo que él es propio tiende a separarse de ella a extrañarla e incluso a negarla desde un bien establecido e impenetrable sistema de ideas ahora bien asumida la existencia de producción filosófica en un sentido lato en este sentido de revistas especializadas y de programas de enseñanza la cuestión se reduciría a si se hace efectivamente en un sentido restringido de modo original y creativo la cuestión que lleva a Giannini a la introducción del concepto de experiencia común en la producción intelectual y al esbozo de las condiciones de posibilidad para su producción la pregunta que pone en juego Giannini tiene que ver con el concepto que se tiene de filosofía cuando hablamos de una filosofía latinoamericana y en qué consiste hacer filosofía producirla y repetir filosofía ya hechas reproducirla si la noción de Barceló de incorporación a la tradición occidental no implica la imposibilidad de la filosofía latinoamericana no será extraño hablar de su existencia o bastará citando a Giannini que hablemos tal vez mágicamente de ella para producirla el resultado de este proceso reflexivo es que lo que se hace nunca es igual a lo que se recibe es decir se niega de plano la idea de la filosofía latinoamericana como mera reproducción cito a Giannini para volver al término que emplea el profesor Barceló la incorporación real de una idea filosófica implica por así decirlo todo un reacondicionamiento un reajuste de la experiencia del receptor incorporar asimilar una idea filosófica equivale a dejar medir a dejar medir nuestra experiencia local circunscrita por esa idea de pretensiones universales y hacerla convivir e iluminarse mutuamente si es que pueden hacerlo así la pretensión de originalidad se desvanece pues en cualquier proceso reproductivo opera ya la noción de creación y experiencia común al menos como reacondicionamiento podríamos decir entonces que en toda reproducción hay una plusproducción un trabajo humano objetivado en este caso trabajo intelectual en tanto reflexión sobre aquella experiencia común aunque Giannini abre en esta discusión la posibilidad de una filosofía latinoamericana en su artículo 78 y del 80 sabemos que ya en 2009 opinaba que al menos no existía una filosofía chilena la causa sería la ausencia de una amistad filosófica de lectores críticos e interesados serios capaz de formar tal bien colectivo que sería la filosofía a fin de cuenta la inexistencia de una colectividad filosófica nacional es que acaso no hay una experiencia común en el caso chileno cito acá Giannini si un acto genuinamente reflexivo sea de recepción o creativo ha de estar avalado por una experiencia de vida como su momento material irreductible esta es una cita de Giannini en el texto del 78 me parece que a partir de la opinión de 2009 bien podríamos distinguir al menos dos ámbitos o niveles de experiencia relativamente común para la filosofía en tanto momento materiales irreductibles uno como experiencia común en general como lenguaje ética intersubjetividad y cotidianidad al modo en que se encuentra desde las reflexiones de Giannini y otra experiencia común académica institucionalizada y normalizada con las similares implicancias sobre el lenguaje la ética la intersubjetividad y cotidianidad en tanto limitaciones o determinaciones para la producción filosófica local efectivamente existente en este sentido lato anteriormente señalado ya como factores que inciden en la configuración de la actividad filosófica institucionalizada y normalizada ya como aquellos que impiden el establecimiento efectivo de una amistad o comunidad filosófica que cuaje sobre una experiencia reflexiva común sobre una tradición propia diferente a la mera actividad académica rutinaria dos sentidos posibles de aquel momento material irreductible necesario para un movimiento de reflexión ambos sentidos de una experiencia relativamente común en el entendido que para el propio Giannini la rutina y el tiempo funcional difiere de la cotidianidad por una parte una experiencia académico-institucional y por otra una experiencia efectivamente común ambas momentos materiales irreductibles de la producción filosófica nacional creo que es absolutamente sintomático que esta discusión se produzca casi 10 años después de aquella entre Augusto Salazar Bondi y Leopoldo Sea y luego del surgimiento de la filosofía de la liberación filosofía que con propiedad reclama y adquiere el calificativo de filosofía latinoamericana que en ella apenas se nombren o citan otros filósofos chilenos tan solo Ribano Schwarzman y Phil Lyson que en ella no se discuta ni se trate someramente lo que ha sido la actividad filosófica nacional cuando ya antes Jorge Muñoz Rayo Enrique Molina Santiago Vidal Jaime Williams Benavente Roberto Escobar habían comenzado la labor de historizar la filosofía en Chile y lo mismo ocurría en el resto de América sintomático de un modo de producción intelectual en que la rutina académica parece estar plenamente institucionalizada y normalizada en que la tradición filosófica occidental ha devenido una jerga más que en un lenguaje común propio de un tiempo funcional ensimismado una clausura disciplinar en que la misma tradición filosófica nacional y nuestra americana parece quedar solallada o directamente obliterada se ha transformado en un verdadero tópico el que los filósofos y filósofas chilenas no se leen entre ellos o que exista tan solo un curso troncal de historia de la filosofía chilena y no precisamente en esta universidad sin embargo la tradición filosófica nacional sus prácticas y productos están ahí disponibles y esperando acaso aquí cuaje una experiencia común no son pocos los expertos y estudiosos que han abordado la historización y problematización de esta tradición Iván Yaxi y Cecilia Sánchez destacaron el rol de la configuración institucional en los estudios filosóficos universitarios para dar cuenta de los modos de producción filosófica en el campo intelectual si todavía en 2009 en el Mercurio a raíz del primer congreso nacional de filosofía de la CHIF una serie de distinguidas filósofas y filósofos chilenos entre ellos Giannini y Barceló respondía ante la pregunta si hay filosofía en Chile en su mayoría con respuestas algo ambiguas hace un no todavía es posible afirmar que la formulación de la pregunta por la filosofía chilena o latinoamericana incurre ya en la negación u obliteración de tal experiencia o tradición chilena y latinoamericana o lo que es igual a la falta de construcción de un lenguaje común al respecto parafraseando a Giannini tal vez baste que hablemos tal vez mágicamente de la tradición para que exista una filosofía chilena persistir en la pregunta no haría más que mostrar el desconocimiento frente a la tradición local lamentablemente aquello es aún posible en tanto medie una inferibilización e invisibilización de esta tradición el apego a un canon tradicional anglo, germano o francófilo no hace más que encubrir la existencia sino de un canon al menos de un corpus latinoamericano si tiene sentido retornar a la pregunta por la existencia de una filosofía latinoamericana no ha de ser en el mero fan expositivo proseguir y radicalizar el cuestionamiento en torno a las condiciones de posibilidad de nuestra filosofía tiene por tanto objeto el tensionar los modos de producción intelectual en nuestra América de ahí que una perspectiva histórica sea siempre necesaria y de ahí la intención de este trabajo en develar las trampas en que esta pregunta incurre y a niña muerto no sé si sea lamentable pues todos lo haremos en esta sala es parte de un ciclo vital que su obra muera con el ya no depende del ciclo si muere será porque las determinaciones y limitaciones del campo intelectual institucionalidad mediante se imponen de la tragresión a la rutina académica de la superación del eurocentrismo de la uniformidad y del conservadurismo en los modos de producción filosófica tal vez dependa que su persona y su obra sea incorporadas a la tradición filosófica nacional y su filosofía como la de otros filósofos y filósofos chilenos no muera con él muchas gracias muchas gracias Germán ahora vienen las preguntas tenemos un poco más de tiempo para las preguntas yo tengo una pregunta para Pablo que me dio la impresión que no terminó tu exposición en el sentido de que dijiste que ibas a revisar esta relación o esta construcción de la relación Janine y Millas para evaluar aquello con lo que empezaste la pregunta si había una tradición a propósito de lo que había escrito Fernando que yo no lo conozco entonces no sé si te podría referir a eso bueno yo creo he mostrado que la relación entre Janine y Millas es más compleja que la que se deja ver solamente por el pasaje que rescata Fernando en la entrevista a Jaxic que ese pasaje responde a un momento específico en una relación que abarca toda la trayectoria intelectual de Janine en relación a Millas entonces bueno Fernando tendría que evaluar la base evidencial digamos al menos parte de ella como primera consecuencia pero digamos yo tengo una conclusión más general y es que primero digamos una observación si que el problema de la tradición filosófica un poco creo que lo mencionó el otro expositor tiene que ver con la construcción de los relatos con cómo se observa lo que pasa la experiencia que acontece entonces digamos si negar una tradición o si afirmar que no ha habido una tradición digamos sería un poco apresurado y obviamente ni Fernando ni Janine son los únicos que han afirmado digamos han negado la existencia de una tradición de filosofía en Chile pero la pregunta es si nos interesa promover algo así como una tradición filosófica o quizás es más conveniente hablar de una experiencia común hablar en términos digamos una tradición es un poco fuerte habría que empezar a ingeniárselas para contar esos cuentos de vieja que según Platón digamos son el tejido mismo de la historia de la filosofía yo quisiera primero felicitar la amabilidad de Eva porque parece que ha sido como amable con los tiempos digamos de los expositores y yo habría estado feliz en la mañana de que usted estuviera conmigo y por la misma amabilidad con la conversación con el público digamos que pudiéramos ocupar los minutos digamos todos los que fuera posible manteniendo la estructura de este coloquio y la necesidad de que haya tiempos que se cumplen etcétera pero con con la prudente digamos abertura digamos a lo principal este coloquio fue invitado como coloquio las palabras inaugurales pusieron énfasis en lo que significa coloquio y además se llama coloquio conversaciones o sea es una reiteración así que te agradezco mucho Eva sobre la pregunta va a Pablo bueno en primer lugar respecto a tu interpretación de mi artículo sin duda lo que yo quería hacer era marcar un punto marcar un punto poner poner notas sobre un elemento digamos sobre una opinión sobre el transcurrir de la filosofía chilena abusando de la de las palabras de Giannini en ese momento ahora la pregunta a ti es la siguiente aquí en este en este coloquio se ha mencionado que una de las cualidades de Giannini es que una entre todas las muchas cualidades que se le han mencionado tanto personales como teóricas es que él es un pensador provocador provocativo y yo mencionaría también que era un performador de provocaciones y una de las provocaciones o sea de acciones provocativas que se recuerdan entre las anécdotas provocativas fue cuando dijo que había puesto una bomba allá en el campo La Reina y que produjo toda una cuestión con la CNI que llegó a buscar una granada bueno bueno eso era un tarro digamos una cosa así entonces en relación a esa línea provocativa yo encuentro que en este coloquio debía haber provocaciones para hacerle honor al mismo pensador que estamos rememorando digamos que la provocación debe ser parte como de la conversación acerca de Giannini encuentro que tu retrato o relato este del recambio de los poetas es bastante provocativo me da mi impresión si es que yo alzado a entender este asunto de la novela de familia de Freud relacionada con las relaciones de millas con millas con Giannini lo encuentro super interesante muy provocativo coloca intala a Giannini como en otro lugar digamos haciendo otras cosas y encuentro que es un aporte digamos dentro de dentro de las muchas diferentes cosas que hemos estado conversando en estos dos días acerca de Giannini pero que tiene ese elemento un poquito que a mí también me interesa porque deshace la posibilidad de que este coloquio se transforme en un largo panegírico del personaje que estamos homenajeando o sea que también sea posible digamos acá la crítica sobre Giannini eso era mi opinión no sé cómo recibes tú si acaso tu ponencia tiene ese contenido provocador bueno yo creo que la provocación tiene que ser juzgada por los auditores yo no sé digamos entiendo digamos que también hay una hay una jugada hay algo que también alude a lo que hacía Giannini que también como decís tú digamos no solo desplegaba argumentos lecturas sino que también hacía operaciones de los textos y un poco también capturar eso capturar esta Giannini como discípulo falta aquí digamos esto da digamos para un pequeño librito o sea falta meter personajes falta meter a Castelli falta meter a Ribano que era un poco mayor que Giannini pero tenía mucha influencia dentro del departamento al parecer intelectual eso es un poco mi intención y también digamos cuál es el aparato para pensar esas cosas no es un aparato convencional digamos sino que hay que meterse un poco yo creo con elementos del psicoanálisis pero eso digamos no soy un experto lo hago dentro de mi digamos precaria herramienta bueno quería hacerle una pregunta no alcancé a escuchar tu ponencia Miguel me parece Germán Germán disculpa sobre esta relación problemática de la filosofía que se realiza en Chile con la tradición latinoamericana mi pregunta es si tienes alguna hipótesis porque todos los que entramos en esa investigación por así decir nos tenemos que lo primero que tenemos que buscar son ciertas condiciones político institucionales o sea no podemos culpar a individuos por supuesto que también tienen su cuota de responsabilidad todos la tenemos pero además hay ciertas condiciones nacionalistas ciertas maneras de entender el saber también como la desde la alta cultura que nos impiden considerar como filosóficos pequeños relatos entonces me gustaría saber yo me he hecho muchas preguntas pero queda todavía como hacerse tener algunas buenas hipótesis entonces te pregunto a ti dado que es tu interés bueno a mi me parece que honestamente sobre esto ya usted ha escrito creo que por ahí va por ahí va no porque usted lo diga sino porque la configuración del campo intelectual en Chile creo que responde a instancias precisamente institucionales y en eso por ejemplo la categoría de Romero tiende a quedarse un poco floja pero claro la normalización implica una institucionalización van de la mano no creo que una esté por sobre otra sino que corren a parejas eso por un lado obviamente también importan aspectos que podrían ser más individuales o más personales sin querer culpar al personaje específico pero lo que usted mismo señala la configuración del método gracia y la figura del profesor lector creo que tienen precisamente ataña a la configuración de la filosofía chilena como algo relativamente aislado pero creo que se puede seguir todavía estirando ese hilo y desenredando porque recuerdo por ejemplo la crítica que se le hacía en un texto de la Universidad de Arsia en que se comentaba su libro de una disciplina a la distancia en que decía que claro que se habla de la institucionalización pero de repente se cae en el profesor lector como si fuera algo separado y eso es lo que me llamó la atención la crítica porque me parece que no son instancias separadas que el profesor lector es parte precisamente de un sistema normalizado institucionalizado educativo o sea la filosofía no es puede ser lo que entendamos el resto no sé o algunos acá presentes como algo muy elevado pero la filosofía es principalmente un campo intelectual donde se produce conocimiento y esa producción está afincada en la universidad y está afincada por profesores de filosofía maestros de filosofía profesores escolares de filosofía creo que la configuración del campo intelectual en una perspectiva histórica por lo demás responde mucho a por qué la filosofía chilena es como es y por qué por ejemplo no revisa la tradición local quizás como dijo aquí Pablo sea difícil o es un poco vergonzante hablar de una tradición filosófica chilena el problema no es si existe una tradición como algo que ha sido permanente y común que ha habido una continuidad quizás no pero de que existe existe o sea no se habla cuando se habla de filosofía moderna no se habla de filosofía moderna como se recepcionó en Chile no se habla por ejemplo de la influencia de la ilustración americana en Chile la influencia de la filosofía escocesa no eso es raro eso ya debería nosotros extrañarnos en primer modo eso creo que es mi respuesta bien como tenemos poco tiempo vamos a reunir algunas preguntas y ahí pasamos a la mesa a escuchar las dos exposiciones me viene a la cabeza que bom Humberto dice en un artículo de Giannini del libro publicado Giannini publico que no le gustaba la polémica y que cuando fue a polémica con a proposito de la demostración de la existencia de la prueba de la existencia de Dios no estaba bien pero en realidad con vuestros textos la relación con Jorge Millas o la cuestión del artículo contra Barceló en realidad Humberto fue un polemicista terrible y el texto contra Barceló es un texto que va a usar de todas las retóricas para destruir el adversario y el enemigo a tal punto que finalmente mi pregunta sería si el arte de filosofar de Humberto no es finalmente pensar contra pensar contra y exponer finalmente su propia filosofia a través de la oposición a otras posiciones que finalmente si hay un arte de la controversa en el caso de Humberto Giannini la cuestión sería quien tiene la carga de la prueba yo vengo de Francia entonces una reacción francesa pero hace un tiempo que estoy en Chile lo que su presentación es muy interesante porque es lo que uno percibe cuando uno llega del extranjero de Europa quizás que podrían valorar esa filosofía como manera de vivir y justamente subrayar un poco lo que resalta que sea de la cultura profunda chilena en las relaciones intersubjetivas y eso ahora en Francia lo añoran lo buscan y creo que no tienen falta una falta de confianza que esto puede aportar le da la impresión que esa conceptualización tiene que llegar a tal nivel que uno no puede hablar de esto pero no al contrario para Germán la pregunta trataré de ser lo más breve posible como dos cosas puntuales como para constatualizar y me parece que la pido disculpas por favor que vergüenza perdón pido disculpas ya disculpas bueno cuando se habla de la filosofía en Chile y se hace la historización de la filosofía en Chile peca de un centralismo absolutamente descarnado y en ese sentido la filosofía chilena es la filosofía que se hace en Santiago de Chile eso por un lado bueno especialmente hablando también no lo otro tampoco queda incluido si hay excepciones tu situación es excepcional tu texto sin duda que lo es pero si uno ve el Jaxi se mira Escobar Molina etcétera Estrella es absolutamente centralizada por un lado y bueno ahí apelo a otra manera de pensar el problema de la pregunta es el tema de la pregunta por si hay filosofía en Chile o si hay filosofía en Latinoamérica que yo creo que son preguntas distintas una cosa es preguntar si hay filosofía en Chile y que yo creo que esta pregunta de alguna manera se entronca con el surgimiento de la filosofía moderna como tal que se construyen como filosofías nacionales como identidad nacional por ejemplo tal como lo trabaja Derrida en ese texto que se llama si hay lugar a traducción literatura en Francesco la constitución de una filosofía nacional con una lengua nacional para la construcción de la unidad nacional y en último de un estado nacional por un lado otra cosa es preguntar por la filosofía latinoamericana que implica otro contexto geopolítico de pensamiento incluso entonces me parece que habría que por un lado diferenciar eso por un lado entonces la hipótesis que me parece interesante para poder pensar la posibilidad de una filosofía latinoamericana como tal me parece a mí descontando lo otro es una que hizo una profesora de Valparaíso la profesora María Teresa Popán que fue la primera creadora de una cátedra de pensamiento hispanohamericano en Chile y que plantea la pregunta en su siguiente término preguntarse por la posibilidad de una filosofía latinoamericana es hacer filosofía justamente por lo tanto hay filosofía puesta en juego ahí no sé si te parece aceptable una hipótesis como esa de trabajo me parece que una hipótesis que debería resultar quizás para todos espero yo evidente porque no hay la pregunta no es una pregunta retórica no es una pregunta si hay filosofía en tanto hay libros de filosofía hay cursos de filosofía no es una pregunta absolutamente filosófica y que se responde desde por qué parece que no lo hay que se quiere decir cuando no lo hay ahora en el caso de la distinción entre lo nacional y lo latinoamericano yo comparto que hay una distinción lo interesante de este debate es que aquí en este debate no lo hay en el debate no lo hay y por eso yo también tiendo a borrar esa distinción ahora cuando usted comentaba que la distinción entre lo latinoamericano por ejemplo depende de una geopolítica es interesante pero la construcción de la identidad nacional también depende de una política institucional en el caso por ejemplo sobre la construcción del aparato educacional gigantesca o sea y eso se produce en términos bien precisos en la historia de Chile filosofía mediante positivismo Cecilia Sánchez sabe mucho al respecto entonces entonces no es y esa construcción por ejemplo de los estados nacionales en Latinoamérica también responde a una geopolítica muy particular o sea el hecho de que la filosofía nacional uno se lo tenga que preguntar exclusivamente como una cuestión de filosofía nacional creo que sigue respondiendo a la configuración geopolítica de Latinoamérica eso como comentario a su comentario Muy bien damos gracias a Pablo Solari y a Germán Aguilera y principalmente a los auditores que han hecho tan buenas preguntas ¿hay más preguntas? ah perdón es que nos parecieron comentarios perdón no han dicho nada bueno a nosotros en la mesa creo que nos pareció que era más bien comentario pero si se trata como lo decía Fernando precisamente de conversar al respecto creo que se puede recoger el guante sobre la filosofía como un modo de vivir y la importancia de las relaciones intersubjetivas yo creo que la filosofía latinoamericana ha avanzado precisamente hacia esa línea yo creo que por ejemplo sería muy interesante una aproximación entre la ética intersubjetiva y ética negativa de Janine y quizá una ver qué similitud de grado de diferencia podría haber con la ética euceliana por ejemplo pero creo que ha avanzado precisamente hacia ese lado ahora desde una posición que me parece que es evidente y que bueno que así sea que una posición reivindicativa que es desde la figura del subalterno desde la figura del oprimido desde la figura de las periferias o sea que no es se trata solamente como la filosofía de un modo de vivir sino como como vivimos precisamente ciertas filosofías que se imponen ideológicamente geopolíticamente epistémicamente eso sería un comentario al respecto bueno ese argumento un argumento creo que de Aristóteles filosofar sobre filosofar o no filosofar ya filosofar el protréptico yo aquí me pondría virkensteiniano o sea yo no me haría la pregunta Jotar dice por ahí que preguntar es matar también hay algo onicida en la pregunta entonces por otra parte uno podría pensar que en vez de hablar de tradición porque eso supone continuidad uno podría pensar más bien en una cierta discontinuidad productiva o sea como Heráclito digamos lumbre que guarda de manera duradera prendiéndose y apagándose a veces con medidas pensar una tradición no sé los conceptos ahí digamos efectivamente tuvo un traste digamos en el concepto tradición es un concepto pesado digamos o sea la pregunta es como hacemos filosofía o no hacemos filosofía pero ahí la filosofía tiene que ver quizás con la categoría del acontecimiento con esa singularidad indomable digamos no sé uno podría quizás también ahí cambiar los conceptos de la óptica ah bueno respecto del pensar contra sí bueno yo creo yo creo yo creo que no se puede no digamos en la medida en que somos seres humanos en ese sentido digamos esta condición de filiación no sé si contra digamos pero siempre digamos reconociendo la préstamo en la deuda que siempre es difícil de reconocer a la vez que puede ser un don digamos ese don digamos tiene que ser aceptado y bueno Yanini ha pensado sobre ese motivo digamos en el don yo no tengo derecho a agregar nada pero no sobre ese contra también don Humberto era parte o sea parte de su de su manera de entender el diálogo tenía que ver con incluir el sed contra al menos era lo que hacíamos en el equipo de investigación bueno ahora sí puedo darles gracias muchas gracias vamos a tomar café aplausos 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 Gracias.